Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, va Rápidos cambios de target Venga, ese DPS, durísimo Uno, dos Uno, dos Toqueos, vamos Ahí viene la tía, no hacemos AOE, vamos Ahí está, ¿buque? ¿Qué kill de pelea? Pacheta, go Rí para la otra ya ¿buque? Pilsho Seguimos Seguimos Es lo sacri Segunda poti todo el mundo, eh El peleo derecha ya, tranquilo El peleo derecha ya, tranquilo Pasamos al crucer Eso ya Tígamele, tígamele Tígamele Otrola, tígamele Otrola, tígamele Otra en el buffo Ya, vale, vale Vale, dale, dale Centraos en el medio, centraos en el medio ATJ atento Otro ring Troqueamos Rector Está pidiendo cosas, ahí va. No tengo poción ni nada para curarme, eh. Buah, tropillo ya. Ya. Siguiente, soqueo, ya. El portal, venga. Deja mi cuadro. Y la explotó. En la derecha. Pujón, Wegress, en mí. No habrá problema en tu disposición. ¿Tuyo? Siguiente, soqueo en 3, 2, 1, ya. Res, loco, estoy lejos. ¿Ya? Vale. Ya. Esto es Stark, loco. Vale. Poneros del culo en Calavera, va. Tengo que disculpar. Apo, tú atento, Glocks. Sí, sí, ya está todo, todo disculpar. Se va a cortar de ahí. Vamos con la otra zonato. Vamos con la otra zonato. Vamos con la otra zonato. No es tú, la melee. Silencio, soqueo. Silencio, silencio. Siguiente, soqueo. Lo dejéis morir. Chockead a alguien. Corre, corre, salte. Sal tú, sal tú, sal tú. Fuera, fuera, acá. A rogues. Tienes Stark, loco. Están muy lejos de él. Pues tíramela, tíramela. Tengo, traigo. Voy a morir aquí. Voy, voy, voy. Solo choquead, no tan rogues. Ven aquí. Tengo todo este juego. Alguien. ¡Ole! ¡Nos vemos! ¡Dios mío! Pero no hay... Pero no hay... Pero no hay... No hay... No hay...